Buenas noches, seguidme esta noche de guitarriada con este tema brindando el Giri brindo por tu cumpleaños por Gorailio, por Tintini, por el Chuli ¡Si señor! Voy a brindar por ti ¡Larga, larga, larga! ¡No cortes, no cortes, no cortes! ¡Siga, siga, siga! ¡Ah! Es serio, es serio ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, le da el suelo! Voy a brindar por ti por tu felicidad pensando en tu cumpleaños sin acordarme sin acordarme que el fuego del dolor me hiciera tanto daño voy a brindar por ti por tu felicidad lo mucho que te he amado sin acordarme más que el fuego del dolor que el fuego del dolor me hiciera tanto daño que los cumplas feliz que los cumplas feliz ¡Gerardo mío! ¡Gerardo mío! ¡Gerardo mío! que los cumplas feliz que los cumplas feliz que te acompañe Dios y que te recoja Dios ¡Gerardo mío! ¡Gerardo mío! jamás el dolor que Cú del alma que los cumplas feliz yo he citado o te paro que la compañía Dios no quise hacerte llorar No, no, no. Dos, dos, dos. A ver, Juan vos metesle unas publicidades que digan, por ejemplo... ¡El Puma! Papel higiénico del Puma. Una fiera para tu culo. ¡Iiiii! ¡Mira, Mar! Probaste, chiquito. ¡Ahora probá el grandote! Alpacor grandote, doble triple sabor. ¡Muy ético, San Carlos! ¡Eh! Voy a brindar... Vamos a ir con el mantelito, vamos a ir con... Nunca laves el mantel. No, no, no. Vamos a hacer un... Mantelito blanco, el humilde mesa, en el compartimos el pan familiar. Mantelito blanco, hecho por mi madre, en horas de invierno, de nunca acabar. Fueron... 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 Dicen que en este país hay pobreza. Yo no veo tan pobreza. Si me la agarro con las dos manos y me sobra la cabeza. Usted que siempre fue gaucho y como buen gaucho fue jinete. ¿Por qué no me avanza este caballo con los cantos de los gentes? Epa, esta espectacular. ¿Ese que dice que ha muerto el indio? No, ha muerto el indio poeta. ¡Bárbaro, bárbaro! Ha muerto el indio poeta. Ha muerto de una forma muy astuta.